Entre tu cuerpo y el mío Hay universos que debes ver Entre tu cuerpo y el mío Hay universos que debes ver Debes ver, debes ver Si mi cuerpo es real Mi lengua es real Si mi pelo es real Mi voz es real Si mi pecho es real Mi sombra es real Y si mi hambre es real Mi lucha es real Mi lucha Mi lengua es real